Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta lección vamos a ver los últimos seis meses del año en inglés. Usaré un enunciado con cada uno de ellos para que ustedes aprendan a pronunciar su nombre. Comienzo. July is a sunny month. Julio es un mes soleado. July is a sunny month. Julio es un mes soleado. July is a sunny month. Julio es un mes soleado. July. Recuerda cómo pronunciamos la J en inglés. July. July. January. June. July. January. June. July. July is a sunny month. Julio es un mes soleado. Recuerda cómo pronunciamos la J en inglés. January. June. July. January. June. July. Augusto es el mes más caluroso. Augusto es el mes más caluroso. Augusto es el mes más caluroso. Augusto. Augusto. La fuerza de voz en esta palabra está en la última sílaba. Decimos Augusto. Repito. La fuerza de voz en esta palabra está en la última sílaba. Augusto. Augusto. It's the warmest month. Augusto es el mes más caluroso. Augusto. It's the warmest month. Augusto. It's the warmest month. Agosto es el mes más caluroso. Warm. Cálido. Caluroso. Warm. Warmest. Warmest. El más cálido. El más caluroso. Warmest. El más cálido. El más caluroso. Warm. Cálido. Warmest. El más cálido. El más caluroso. La frase era... Augusto. Agosto es el mes más caluroso. Augusto es el mes más caluroso. Agosto es el mes más caluroso. September. 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 Cuando no especificamos una fecha en concreto, usamos in. 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 Y no on. Es decir, para señalar que algo ocurre dentro de un mes, sin indicar el día concreto, usamos in. School starts in September. September. La escuela comienza en septiembre. La escuela comienza en septiembre. La escuela comienza en septiembre. School starts in septiembre. Cuando no especificamos una fecha en concreto, usamos in. 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 Y no on. En. Es decir, para señalar que algo ocurre dentro de un mes, pero no indicamos un día concreto, usamos in. In. School starts in septiembre. La escuela comienza en septiembre. The leaves fall in october. Las hojas caen en octubre. The leaves fall in october. October. Las hojas caen en octubre. The leaves fall in october. October. La segunda O se pronuncia O. O. October. 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 Leaves es el plural de leaf. Leaves es el plural de leaf. The leaves fall in october. October. Las hojas caen en octubre. October. Las hojas caen en octubre. October. The leaves fall in october. 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 La segunda O. 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 October. Otro enunciado. November. November is the eleventh month of the year. Noviembre es el undécimo mes del año. Noviembre es el undécimo mes del año. November. November is the eleventh month of the year. November is the eleventh month of the year. Noviembre es el undécimo mes del año. November. No. Esta O se pronuncia también L. November. Observa que aquí el artículo The se pronuncia The. ¿Por qué? Le sigue una palabra que comienza con sonido vocálico. The eleventh. The eleventh. Noviembre es el undécimo mes del año en inglés. November is the eleventh month of the year. Noviembre es el undécimo mes del año. La V en inglés vibra. November. Y la B es más fuerte. November. November. November is the eleventh month of the year. Noviembre es el undécimo mes del año. November is the eleventh month of the year. Noviembre es el undécimo mes del año. The eleventh. Este artículo The aquí lo pronunciamos The porque le sigue una palabra que comienza con sonido vocálico. The eleventh. El undécimo. Did you ever wonder why Christmas is on December the twenty-fifth? ¿Te preguntaste alguna vez por qué la Navidad es el veinticinco de diciembre? Did you ever wonder why Christmas is on December the twenty-fifth? Did you ever wonder why Christmas is on December the twenty-fifth? ¿Te preguntaste alguna vez por qué la Navidad es el veinticinco de diciembre? Recuerda que en inglés podemos leer esta fecha diciendo December the twenty-fifth. December the twenty-fifth. December the twenty-fifth. December the twenty-fifth. ¿Te preguntaste alguna vez por qué la Navidad es el veinticinco de diciembre? ¿Te preguntaste alguna vez por qué la Navidad es el veinticinco de diciembre? Recuerda que leemos la fecha diciendo December the twenty-fifth. December the twenty-fifth. Añadiéndole el artículo The. Para las fechas en inglés usamos números ordinales. Did you ever wonder why Christmas is on December the twenty-fifth? ¿Te preguntaste alguna vez por qué la Navidad es el veinticinco de diciembre? A continuación vamos a ver todos los meses del año en inglés. Los seis primeros los habíamos visto en la lección anterior. Ahora vamos a verlos todos juntos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. January, February, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y esto es todo por hoy. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Have a nice day. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!